¡Feliz! ¡Marimari, compuche! ¡Marimari, compupeñi! ¡Marimari, compu la mnen! ¡Inche ta buen chumán ke piñen! ¡Pachantu, inche takupa chali guiintakome y mnen! ¡Puche, al cutule paluta tu faci zungu! ¡Pachantu, inche takupa zungu guiintay mnen! ¡Ta hitro filmon nnen meu! ¡Marimari, compuche! Espero que se encuentren bien. En este pichinengo maz quisiera hablarles un poco de lo que es el hitro filmon nnen o todas las formas de vida. Un concepto que en Winca zungun se conoce como biodiversidad. Es muy importante aclarar que en nuestra cultura mapuche el humano, el che, no está por sobre las otras formas de vida sino que somos parte de un todo. Teniendo este entendimiento podemos respetar otras formas de vida parte de hitro filmon nnen y entendernos a nosotros como parte de este sistema.